El Día de la Independencia El Día de la Independencia es una película dirigida por Roland Emmerich donde un grupo de soldados y un científico se enfrentan a un enemigo que les supera de manera desmesurada. Tras una gran batalla y un épico discurso motivacional, los heroicos soldados comienzan a recibir ayuda de otros soldados alrededor de todo el mundo. Cuando todo parece perdido y la derrota es inminente, uno de los soldados aparece y logra al fin vengarse de los invasores que lo traumatizaron años atrás, en un ataque kamikaze que los destruye por completo. A pesar de estar consciente de lo mucho que es propaganda gringa y de lo melodramático de los protagonistas, Día de la Independencia es una de esas películas que podría ver miles de veces sin cansarme nunca. Cuando vivía con mis padres, era la película perfecta para apagar el cerebro y disfrutarla con mi papá. No será la más creativa o interesante con el concepto de los aliens, ni deja mucho que conversar después de verla. Pero está bien, no todas las películas tienen que ser eso. No hay mejor momento que ahora para ser fan de Godzilla. El G-Fest de este año fue hace unos días y no sé cuántas maravillas nos trajo porque estoy escribiendo esto dos días antes de que empiece. Pero ya que estamos en pleno 70 aniversario del Rey de los Monstruos, yo también lo festejé a mi manera. Empezando el 2024, viendo por primera vez en mi vida una película de Godzilla japonesa en la pantalla grande. Tendrías que estar viviendo bajo una roca el año pasado para no enterarte de todo el éxito de Godzilla Minus One. Este pequeño David que derrotó al Goliath de la industria del cine con un presupuesto que deja en ridículo los efectos especiales de Hollywood. Ganador merecido de su estatuilla Oscar, independientemente de cuál sea nuestra opinión de la academia, y que bajo la tutela de Takashi Yamazaki, un director poco conocido que... Bueno, de hecho, Yamazaki es un director muy pero muy prolífico de Japón, responsable de hartos dramas de guerra muy populares, así como adaptaciones animadas de franquicias de alto calibre como Looping the Third, pero... Eso no encaja en la narrativa, así que vamos a tirarlo a la basura. Godzilla Minus One se llenó de ovaciones y premios bien merecidos por su alta calidad. Una de mis consecuencias favoritas de esta película fue la cantidad de fans nuevos de Godzilla que creó. Y no solo lo digo porque me llegaron más visitas al canal. Es digno de observarse como muchas personas que antes consideraban a las películas de Godzilla, si no como basura de clase B a Z, por lo menos peleas sin sentido donde los personajes no tienen ninguna importancia y desarrollo. Encontraron esto en Minus One en Creces. Pero hombre, es que en esta película los personajes humanos tienen trasfondo. Absolutamente ninguna película de Godzilla había logrado algo tan impresionante como eso. Pero bueno, me estoy adelantando. La trama va más o menos así. Godzilla Minus One es una película dirigida por Takashi Yamazaki, donde un grupo de soldados, y un científico, se enfrentan a un enemigo que los supera de manera desmesurada. Tras una heroica batalla y un gran discurso motivacional, los heroicos soldados comienzan a recibir ayuda en su plan de derrotar a Godzilla cuando llegan los refuerzos en el último minuto. Pero cuando el plan falla y todo parece perdido y la derrota es inminente, uno de los soldados aparece y logra al fin vengarse de Godzilla y redimirse de la traumática experiencia de su primer encuentro con el monstruo, en un ataque kamikaze que lo destruye por completo. Ah, pero esta vez el piloto kamikaze se mantiene con vida. ¡Wuuu! ¡Victoria! ¡Yipee! Nah, no se preocupen, queridos fans rabiosos en los comentarios. Sé muy bien que no puedo engañarles tan fácilmente con un poco de resignificación de la trama. Si bien el hecho de que Minus One representa muy bien el espíritu de Día de la Independencia es una de las cartas más importantes de mi mazo, aún no es tiempo de revelarla por completo. Hablemos bien de la historia. Aquí hay más que una simple batalla para defender a Japón del Rey de los Monstruos. Minus One es una historia sobre el arrepentimiento y pesar de una nación derrotada. Un país abandonado por su gobierno para enfrentar y sacrificarse inútilmente por una guerra de la que nunca tendrían victoria. Shikishima no es el único personaje que lidia con los estragos y post-estrés de la guerra. Todo Japón lo hace. Pero esta idea de que él y su nueva familia encontrada con Noriko tienen que continuar viviendo a pesar de todas las adversidades que enfrentan es una temática esencial de la película. El trauma de Shikishima es bastante profundo. Un piloto kamikaze que nunca cumplió con su misión por un entendible miedo a la muerte. Y luego encima su inacción provocó, al menos bajo su mirada, la muerte de todo el pelotón de mecánicos donde se había estacionado. También tenemos a Tachibana como el único sobreviviente que le sirve como un recuerdo constante de su fracaso cuando le entrega las fotos de las personas que Godzilla mató. Pero la realidad es que no había nada que Shikishima podría hacer con una simple metralleta. Y esto es algo que Tachibana también entiende hacia el final de la película. Noriko es otra ancla que le da perspectiva diferente al protagonista. Sobre todo con la idea de que la vida es mucho, mucho más importante que cualquier sacrificio. Algo con lo que concuerdo. Y además es un claro contraste con su objetivo original como piloto kamikaze. No podía faltar el científico y el profesor Kenji Noda es un gran ejemplo. Además de ser el creador del plan Wadatsumi para matar a Godzilla, es un personaje entrañable, si bien algo ingenuo que no deja de perder la esperanza. Nada que odiar aquí, pero al mismo tiempo, nada más que decir aquí. Y es que hay más personajes importantes que podría mencionar, pero creo que está más que claro que Minus One tiene un reparto de trasfondo bastante bien detallados. Godzilla tampoco es la excepción, siendo la estrella que siempre ha sido como el destructor de Japón. Este es un Godzilla lleno de furia y completamente imparable. No por una razón que sea justificable, sino por el puro instinto y dominio territorial. Un claro espejo a las ambiciones de expansión del Imperio Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. No hace falta que hable de los efectos especiales, ¿verdad? Esta es probablemente una de las películas de Godzilla de las que más tenemos detrás de escenas en todo posible idioma y presentación accesible para todo el mundo. Y es que, en mi opinión personal, ese era uno de los objetivos principales de Minus One. Si lo piensan, de cualquier película de Godzilla que se saca mundialmente. Pero, específicamente Minus One, creo que quería hacer un acercamiento perfecto para que las personas fuera de Japón se encariñaran tan bien con el personaje. Verán, tengo una declaración que hacer. En mi opinión personal, Godzilla Minus One es una película de Godzilla para las personas que no les gustaba Godzilla. ¿Qué? A ver, déjeme explicarme bien por qué superficialmente eso suena muy estúpido. Por supuesto que muchos fans de Godzilla amaron esta película, pero eso no es exactamente a lo que me refiero. Si han tenido un ojo aguileño en la crítica y el reportaje sobre el filme, habrán notado ciertos puntos en común explicando su colosal éxito con las audiencias mundiales. El primero ya lo tocamos brevemente. De acuerdo con la crítica profesional y muchos nuevos fans de Godzilla, el problema principal de las películas del Rey de los Monstruos era que sus personajes humanos siempre eran supuestamente simples y eso hacía que sus escenas fueran aburridas. De acuerdo con toda esta gente, Minus One logra que sí nos interesen los personajes humanos, algo que ninguna otra película de Godzilla ha logrado hasta ahora. El segundo son los efectos. Con un Godzilla más digital, se permiten mejores detalles de la destrucción, como este remake de la icónica escena de los reporteros en las azoteas de la ciudad de Ginza. Algo que claramente no tiene igual en comparación a los monstruos gigantes en Botargas que nunca nos podríamos tomar en serio. Y hablando de esto, esta es la parte clave final de su éxito. Una combinación de todo lo que ya he mencionado. Hay una percepción colectiva de que Godzilla Minus One es la primera película de Godzilla que puede tomarse realmente en serio y por lo tanto, coronada como la mejor película de toda la franquicia. Un verdadero triunfo colosal para Godzilla. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hagan. Creo que saben lo que pienso de este tipo de declaraciones. El panteón de películas de Goji es mucho más diverso y fascinante que una simple competencia por saber cuál es la mejor de todas. Pero es este tipo de declaraciones donde encontramos al grupo de gente que más amó a esta película. Que así me comen en vida por decir algo tan obvio en Twitter, pero Godzilla Minus One sigue las convenciones más comunes del cine palomero casi al pie de la letra. El protagonista con una vendetta personal y relación directa con el monstruo. El melodrama individual que convierte a los protagonistas en las personas más importantes del mundo. También tiene un final absolutamente cerrado y sin ambigüedad. Hasta el sacrificio del héroe es premiado con su supervivencia. Lo que quiero decir no es que estas convenciones hagan inferior a la película. Es más bien que Minus One estuvo en el lugar y momento correctos para salvar a Godzilla de la percepción que tiene el público de su cine. Pero, y creo que soy una persona suficientemente calificada para decir esto, no hay nada que Godzilla Minus One haga que no haya sido mejor abordado en otras películas de nuestro Kaiju favorito. No sé, ¿por dónde empiezo? Tenemos el trauma y la redención bastante similares con Akane en Godzilla Against Mechagodzilla, el comentario sobre la cultura de trabajo en Japón en All Monsters Attack, Godzilla como una amalgama de los espíritus de los soldados caídos en la guerra en GMK, y el mismo paralelo sombrío de la de 1954 entre la bomba atómica y el destructor de oxígeno. De hecho, tenemos a Shin Godzilla, que expone la misma inacción del gobierno, solo que en un contexto distinto. Mientras que la inacción del gobierno japonés en Minus One es el resultado de su derrota en la guerra y del inicio de la Guerra Fría, que, por cierto, históricamente, la realidad habría sido todo lo contrario. Japón era todo menos ignorado por Gringolandia en la posguerra. En contraste a la imagen que nos pone Minus One, todos y cada uno de los asuntos de Japón eran supervisados al 100% por Estados Unidos, quienes se posicionaban como vigilantes y controladores para evitar de la mejor manera posible que el imperio japonés se vuelva a levantar. Pero esa es una historia para otro día. Mientras tanto, la inacción y paralización burocrática de Japón de Shin Godzilla tiene mucho más diente por la evidencia directa de los estragos consecuencia del tsunami del 2011 y el desastre de la planta de Fukushima. Es, para mí, mucho más poderoso y significativo que Godzilla se ha derrotado por unos tubitos de concreto que por un falso kamikaze. Uno es claramente más personal y directo, más potente emocionalmente. Es cierto, no tomó a la ligera lo que pasó con Shikishima al llegar a este momento. E incluso apreció muchísimo que evitaran el cliché de que sacrificara su vida, pero se siente un poco vacío cuando básicamente invalida todo el trabajo del conjunto de los soldados y de Kenji y Noda. La diferencia clave es que el melodrama interpersonal de Shikishima, siendo algo que afecta a un individuo, tiene más facilidad de hacer que el público general se pueda identificar con él, a diferencia de un grupo grande de personas trabajando en equipo. Y claro, también es imposible evitar mencionar la diferencia estética. Mucho del amor a Minus One viene de esta idea de que era imposible tomarse en serio una película de Godzilla hasta apenas ahora. Lo cual, si vieron mi retrospectiva, saben que es una reverenda mentira. Pero el hecho de que Minus One adoptara esta estética más realista, añadido a que sea un melodrama de época, ayudó a enfrentarse a la percepción errada que el público en general ya tenía de las películas de Godzilla. Por eso no puedo evitar reírme a carcajadas cuando veo reacciones de cierta persuasión política a esta película, sobre cómo era la fórmula perfecta anti-woke del Hollywood moderno. Una gran historia sobre la importancia de la familia nuclear y sus valores conservadores. Ya saben, la familia encontrada y rota con un hijo adoptado por la circunstancia que no es absolutamente nada como la familia tradicional. Pero lo más importante, Godzilla Minus One es el anti-Hollywood, la película que demuestra lo bajo que ha caído el cine Hollywood wow gringo. Siendo honestos, ese último es el más gracioso, porque no necesitas otras películas taquilleras y mainstream con presupuestos relativamente altos de otro país para hablar de todos los problemas a los que se enfrenta el cine mainstream en estos momentos. La hipocresía e ironía de hablar de Godzilla, una de las exportaciones más famosas y conocidas de Japón como un David del Goliath de Hollywood, mientras que no hablan de ningún director independiente o cineasta desconocido de Japón, no se me escapa tampoco. Lo cual es parte de mi punto, ¿no? Es testamento de lo accesible que es esta película para las audiencias generales, lo fácil que puede ser utilizada en una guerra cultural interminable a la que poco le interesa a sus creadores más allá del éxito en taquilla. Y tampoco voy a mentir, tiene sentido compararla con los intentos del mismo gigante cinemático de Hollywood de capturar el trueno del rey de los monstruos en Norteamérica. Pero la historia de Godzilla X-Kong también es una historia para otro día. Cada que pienso en Godzilla Minus One, pienso inevitablemente en Día de la Independencia. Ambas son películas nacionalistas sin disculpas, que si lo pensamos, el 80% de las películas de Godzilla son nacionalistas y que cumplen con su objetivo principal independientemente de la crítica. Ambas tienen una catarsis emocional al final, con una gran lucha desesperada por la supervivencia de la humanidad. Y ambas son tremendamente revisitables para la gran mayoría de la gente. La diferencia, aquí creo yo, está en el prestigio. Minus One logró conseguir el tan codiciado prestigio de arte elevado que tantas franquicias modernas ambicionan. Algo que, si me preguntan a mí, nunca necesitó. Pero no voy a engañarme, idealizando un montón de conceptos encerrados en la propiedad intelectual de Toho. Sé que esto es algo bueno para los fans de los Kaiju. Sé que, tristemente, el prestigio va primero que cualquier intención de ver a toda obra como arte por igual, sin preocuparnos por su éxito económico o percepción de calidad. Y tampoco les voy a decir que no me hace feliz que hayan tantos fans nuevos de uno de mis personajes ficticios más favoritos de toda la vida. Diga lo que yo quiera decir, a pesar de que Minus One no esté ni de cerca en el top 10 de mis películas favoritas de Godzilla, en el fondo, me alegra que haya sido un éxito tan colosal para la franquicia. Lo único que puedo decirles, como humilde espectador, es que si de verdad les gustó tanto esta película, que le den oportunidad a la incontable variedad de sus otras historias. Siempre me preguntan cuál es la mejor forma de empezar a ver el cine de Godzilla. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Si te llama la atención, empieza con esa. Y ahora me hicieron el trabajo más fácil con Minus One siendo tan taquillera. Ahora que ya vieron Minus One, con excepción de las películas de Netflix y el MonsterVerse, no hay ninguna continuidad indispensable entre ellas. Diablos, podría incluso decirse que las de MonsterVerse tampoco requieren que las veas en orden para disfrutarlas. Al final de cuentas, si creen que Godzilla Minus One es la mejor película de Godzilla de todos los tiempos, eso me parece maravilloso. Pero a nadie le hará daño que intentemos, tal vez, ver más de una sola película de Godzilla. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Les parece a ustedes Minus One la mejor película de Godzilla? ¿O también se sienten como bichos raros al no entender tanto el hype como yo? Háganmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, yo me regreso a la recife para trabajar en el siguiente video. La próxima vez, vamos a hablar de dos amantes y su nuevo rival. Nos vemos la próxima vez para hablar de Godzilla X-Kong, The New Empire. ¡Suscríbete al canal!